Hola queridos hermanos, ha llegado el tiempo penitencial, por ello para vivirlo convenientemente quisiera darte 5 consejos para vivir bien el ayuno, recuerda que en el tiempo penitencial de cuaresma se nos pide ayunar y también hacer abstinencia, si no sabes como, cuando y quienes tienen que hacerlo, te invito a que busques en algún lugar de este video, por aquí debe estar el icono de un padrecito, entra allí y busca los videos sobre el ayuno y la abstinencia, está bien explicado allí para que entonces te informes, también de paso puedes darle un me gusta y seguir a la página, recuerda que estamos en Facebook, en Instagram y en Youtube, listo, los 5 consejos, primero, cuando ayunes intenta siempre confesarte, es hermoso comenzar el ayuno con la gracia sacramental de la penitencia, porque entonces al experimentar la misericordia de Dios que tiene con nosotros, nos podemos unir a esta misericordia que emana de Cristo en la cruz y unidos a Cristo en la cruz poder realizar este ayuno, entonces este acto de penitencia tendrá un valor incalculable, segundo, intenta comer, comer alimento espiritual, porque vas a dejar de comer alimento material, entonces llénate, llénate de la palabra de Dios, llénate de la eucaristía, llénate de la comunión espiritual constante, tercero, cuando ayunes intenta siempre estar alegre, poder a los demás demostrarles el amor de Dios y que no se den cuenta entonces de tu penitencia interior, por ello ya decía Jesús en el evangelio, lávate la cara, perfúmate, para que entonces solo tu padre que ve en los secretos reconozca este acto de amor que estás haciendo, cuarto, cuando ayunes intenta siempre unirte a los más necesitados y pobres, ellos que pasan muchos días de hambre, ahora tú únete a ellos, piensa en ellos y entonces es un día además de compasión, y por último, quinto, cuando realices el ayuno intenta siempre dejar de compararte, no te compares con los demás, tú debes tener tu ritmo y entonces hacer lo que tú en tu buena voluntad, disposición y capacidades puedes, algunos podrán hacer unos ayunos impresionantes, dejar de comer todo el día, otros lamentablemente no porque aún no están acostumbrados, tranquilo, tú ofrece lo más pequeño y lo más grande siempre con amor, recuerda, una respuesta de fe puede cambiar tu vida y te puede salvar, espero que estos cinco consejos te puedan servir de mucho, Dios te bendiga.